Pero el Madrid, sin Cristiano, ¿necesita a alguien o le vale con Bale, con Benzema y con Borja Mayoral? Diego Mayor Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, hermano. Esto es imposible ya. O sea, que se olviden los madridistas. Estos fichajes soñados y anhelados por el madridismo a estas alturas de temporada o de inicio de casi septiembre ya se pueden olvidar. Neymar, Lewandowski, Mbappé, Cavani, Harry Kane. Así que, ¿qué pasa ahora con el fichaje del 9 del Madrid? Bueno, en el Madrid, ya dando por descartados estos nombres, están convencidos de que no fichar en este mercado es una opción, que no hay ninguna negociación abierta y que, ¿por qué no? No se puede fichar en este mercado. O sea, es una opción que se va a dar. O sea, una opción es no fichar. Y no se hará ningún gran desembolso. Está viendo Lopetegui. Una opción es no fichar. Y no se harán grandes desembolsos en el caso de que en estos 10 días cambie eso. Con estas premisas y teniendo en cuenta que esa petición existe, la de, entre otros puestos, reforzar la delantera, ¿cuáles son las opciones que le dan al Real Madrid para estos 10 días? Opciones de verdad. ¿Verdad? Son Icardi, 25 años, delantero del Inter. Su fichaje estaría en torno a 115 millones. El de Timo Werner, que ya estuvo en el Mundial con Alemania, juventud, 22 años, 50 millones. Y Rodrigo Moreno, la cláusula, 120. El Madrid descartaría de hoy pagar la cláusula, pero eso sí, a partir de 70 o 80 millones se podría abrir una negociación. Eso en cuanto a la petición de Lopetegui del delantero. Eso en cuanto a lo que opina el Real Madrid de cómo está el mercado de fichajes. Pero la afición ante estas opciones lo tiene claro. Elige entre estos jugadores. Timo Werner, Icardi y Rodrigo, ¿a quién ficharías tú? Yo ficharía a Rodrigo. Con Rodrigo. Rodrigo. Si es de esos tres, me quedaba con Icardi. Si ha ido Cristiano, me ha dicho tan buen kilo. Yo clarísimo, Rodrigo. En el Madrid necesito un goleador, si ha ido Cristiano y a alguien hay que fichar. Rodrigo, con la idea de Cristiano, tiene que tener un buen número ahí. Bueno, yo soy argentino, así que Mauro Icardi, por supuesto. Icardi. Yo creo que para el Madrid es el mejor. Le veo juventud y la verdad que le iré a ver en la Madrid. No podemos confiar solo en Benzema. Una promesa. Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con magníficos jugadores. Que el madridismo no termina de ver. La costumbre era otra. Venimos a presentar a Cinediú Cidán a un símbolo de la posmodalidad. ¡A Cristiano Ronaldo! Pero parece que este será un año más sin fichajes galácticos. La pregunta no es tanto si hay que fichar cada año a una superestrella como si es necesaria. De hecho, sin galácticos, el Real Madrid ha logrado tres Champions consecutivas. Sin embargo, ahora hay agujeros preocupantes que hacen pensar ya no en galácticos, sino en refuerzos. El principal, el archicomentado nueve. Sin Cristiano, con un Benzema que no se prodiga de cara al gol. Y con un Bale sin garantía total. ¿Quién marcará? Se le han ido todos los grandes. Y ahora sondea el mercado con Rodrigo, Icardi o Timo Werner. Pero hay más agujeros. El centro del campo es el punto fuerte. Aún así han perdido a Kovacic. Y aunque Lopetegui prometió un refuerzo. Tendremos que buscar un jugador también de su nivel. Y Thiago llegó a planear. En la práctica tampoco ha llegado a nadie. La defensa ofrece dudas. Odriozola da aire a Carvajal. Pero si se marcha Vallejo, quedarán solos en el centro Varane y Ramos con el multiusos Nacho. En la izquierda, sin Teo, Marcelo tiene prohibido lesionarse. Suena Marcos Alonso, pero no hay nada oficial. No hay galácticos, no hay nueve y hay agujeros por tapar. Y el cierre del mercado de fichajes cada día está más cerca.